Muy buenas tardes, honorado magistrado, muy buenas tardes a los demás presentes en este tribunal, por quien le dirige la palabra a la licenciada Caína Beltré como Ministerio Público actuante del Departamento de Homicidio de la Fiscalía de Aso. Honorable magistrado, como ya ha quedado demostrado, el ministerio público concluye de la siguiente manera, que se declare culpable a la señora Rafaela Sester por violación a los artículos dos sesenta y cinco, dos sesenta y seis, dos noventa y cinco, dos noventa y seis, dos noventa y siete y trescientos cuatro párrafos dos. Honorable magistrado, ya no hay más nada que alegar, porque hasta el mismo testigo que trajo la bájana de la despensa, ha dicho todo, no hay necesidad de que yo presente mi testigo a cargo, porque su testigo lo acaba de hundir, quizás se puso nerviosa, no podía mentir, quizás tuvo temor, temor a Dios, como juró ante la vida. El Ministerio Público está guiando el testigo. ¿Podría usted decirnos qué le condujo la muerte al Oro Siso Fernando Osorio? Le ocasionó la muerte, los golpes por objetos contundentes. O sea, los golpes, los constantes golpes le produjeron la muerte al Señor Fernando Osorio. No más preguntas, señores. Paz, vara desaparecida. Paz, vara流行ada. Paz, vara流行ada. Paz, vara流行ada. Paz, vara流行ada. Paz, vaya流行ada. Paz, vara流行ada. Gracias por ver el video.